Partieron, por fuera Valparadizo en la delantera, lo sigue Miglione por el centro, el tercero por fuera el despreciado, Clark en el cuarto lugar, el quinto Blackhanks, el sexto lugar ahora puede ser séptimo puesto que va a hacer de ti. En el último, Kill of Hope, Valparadizo, tres cuartos cuerpos, ahora un cuerpo sobre Miglione, el tercero para Clark, cuarto, el despreciado, quinto lugar, Blackhanks, comienzan a girar la curva. En el sexto puesto ahora puede ser, penúltimo, que va a hacer de ti, para entrar a tierra derecha, Valparadizo, dos cuerpos sobre Miglione, el tercero para Clark, en el cuarto lugar, por fuera el despreciado, quinto Blackhanks, sexto lugar ahora puede ser, en el penúltimo, que va a hacer de ti, en el último, Kill of Hope, en los doscientos, Valparadizo mantiene la delantera, en el segundo lugar Miglione, el tercero para Clark, cuarto el despreciado, quinto lugar, que va a hacer de ti, cien metros para el disco, Valparadizo mantiene ventajas de tres cuerpos sobre Miglione, y gana Valparadizo a Miglione, el tercero Clark, cuarto, que va a hacer de ti, en el quinto lugar el despreciado, sexto Blackhanks, penúltimo ahora puede ser, en el último, Kill of Hope. Gracias. Gracias.